Vuelvo a ver el cielo en el asfalto Como llueve y se redimen los pecados Vuelvo a ver los carros navegando en la autopista Pies hambrientos, helados y agotados Puedo oler tu desnudez Puedo verte una y otra vez Despierto Despego Vuelvo a ver Sorteando malabares Como llueve y se revelan mis verdades Vuelvo a ver las luces a pleno mediodía Mendigando afecto en las esquinas Puedo oler tu desnudez Puedo verte una y otra vez Despierto 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 Gracias por ver el video.